Viernes que va a arrancar con buen tiempo, con un ambiente fresco, con una temperatura mínima que descendrá a los 14 grados y una temperatura máxima que llegaría a los 25. Con respecto a la luvosidad, poca luvosidad para el comienzo del día y luego tendrá un incremento especialmente hacia la tarde-noche. Y aquí es donde va a existir un muy bajo riesgo de alguna precipitación en forma aislada. No ponemos un icono de lluvia porque son muy bajas las probabilidades, pero no hay que descartarlo. El viento va a hacer una característica regular a moderado del sector sur, Rafa, que por momentos puede llegar cerca de los 60 kilómetros por ciento. Pasando el pronóstico extendido, vamos a un fin de semana. Sábado, que se va a mantener con buen tiempo, con cielo despejado, ligeramente regulado, con vientos ya lejos y moderados del sector noreste. Esto es lo que va a facilitar a un ascenso la temperatura máxima. Pero, fíjate que la temperatura mínima desciende más, ubicándose en un valor de 11 grados. Una mañana bastante fresquita, pero la tarde muy agradable. Para el día de domingo seguiremos con cielo mayormente despejado, con un leve ascenso en la temperatura. Fresca la mañana, la mínima del día 12 grados y la máxima 27. Ya el ambiente tiende a ser cálido de horas de la tarde. Vientos que persisten soplando, leves a moderados del sector. El lunes, comienzo de la próxima semana laboral, que se dará con buen tiempo, con ascenso de temperatura, con poca nubosidad. El viento aquí se ubica más sobre el noroeste y esto genera que se aumente más el ascenso en la temperatura. Donde la máxima de la jornada se ubicará en los 30 grados, siendo ya una tarde con ambiente caluroso para la región. ¡Gracias! ¡Gracias!